Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Irina Baeva amenaza con regresar a México. Mediante el programa Hoy, la actriz rusa Irina Baeva confirmó que próximamente estará de regreso en México, donde se reunirá con su novio Gabriel Soto. Después de algunas semanas de dudas sobre sus actividades en el país vecino, la actriz compartió lo que se encuentra haciendo en Nueva York, donde está tomando clases de baile en una afamada academia, donde su maestra es una de las coreógrafas más reconocidas y ha trabajado con celebridades como la cantante Beyoncé y Jennifer López. Irina Baeva compartió con el reportero del programa de hoy que se encuentra muy feliz y emocionada. Además, la actriz rusa reveló que está haciendo muchos castings mediante la plataforma Zoom, mientras tanto se centra en aprender a bailar y a dominar el idioma inglés. Aunque en los últimos días se especuló sobre si Irina Baeva planeaba quedarse en Nueva York debido a que compartió un pop en el que dijo que no quiere quedarse en un lugar donde siente que no puede crecer. Esto dio lugar a muchos comentarios en redes sociales, donde algunos señalaron que Irina Baeva despreció a México y planeaba abrirse camino en Hollywood. Sin embargo, la actriz Irina Baeva dejó en claro que sí planea regresar a México. La actriz rusa aseguró que extraña mucho a su novio Gabriel Soto, pero que la espera del reencuentro no será muy larga pues espera dentro de muy poco ya estar de vuelta con él. Lo extraño mucho, pero ya próximamente estaremos de regreso en México. La actriz omitió la fecha en la cual estará de vuelta en México al lado del ex esposo de la actriz Geraldine Bazán. Sobre los próximos proyectos en los cuales estará trabajando, Irina Baeva prefirió guardar silencio al respecto, pero adelantó que prepara muchas sorpresas. Los conductores del programa Suelta la Sopa hablaron sobre la publicación de Irina Baeva en Instagram, donde la conductora Vanessa Claudio criticó a la actriz rusa y especuló sobre lo que hay detrás de su mensaje y su relación con el ex esposo de la actriz Geraldine Bazán. A través de sus redes sociales ella ha hecho pequeñas indirectas donde dice que algo le quedó chiquito, será Gabriel, será México, porque primero subió una foto donde dice cuando todo el mundo te dice achícate, espándete. Y ahora con esta foto del pez, ¿qué querrá decir ella? Comentó Vanessa Claudio en una emisión de Suelta la Sopa. ¿Y a ti qué te parece el anuncio de Irina Baeva sobre su próximo regreso a México? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.